... Os cuento que en antecedentes que el pasado año el Ayuntamiento de Linares presentó su candidatura a los premios anuales EDE Educaciudad... ...que se conceden a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2013. A resulta de esta candidatura, Linares obtuvo el primer premio entre todos los municipios que optaron a él en Andalucía. Es por esto que, como digo, sentimos una gran satisfacción porque además es una educación que es una prioridad de este equipo de Gobierno. Y es por esto también que el acto de entrega se celebra en Linares el próximo día 17 a las 11.30 en el Pósito, a los que, por supuesto, estáis invitados todos los medios. Fueron innumerables los centros de enseñanza que firmaron su adhesión al proyecto que contó con la colaboración activa de asociaciones, universidad, policía local y nacional... ...protección civil, áreas municipales y toda la comunidad educativa. A los que, aprovechando la ocasión, les doy las gracias por su magnífica respuesta e implicación en todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Linares. El documento, proyecto de memoria que se presentó, incluye unos parámetros que evalúan las acciones desarrolladas por cada municipio en materia de educación. Entre las acciones más importantes desarrolladas en el municipio de Linares tenemos la mesa de emprendimiento en la que intervienen los centros educativos de secundaria, bachillerato y formación profesional. Ayuntamiento Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, el Centro de Formación del Profesorado Linares Andújar y el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares. Y tiene, por finalidad, sensibilizar y fomentar el espíritu emprendedor en la educación, sobre todo en el desarrollo de actitudes y capacidades de los alumnos para el autoempleo como alternativa a su salido profesional. También se hizo otra actuación en medioambiente que se han llevado en materia de educación, que han sido, entre otras, charlas sobre el medioambiente urbano, el ciclo de agua, los residuos urbanos y su tratamiento, la energía, agenda local 21, salidas al entorno natural, reforestación, etc. También, a través del programa Biblioteca y Escuela y en colaboración con los centros educativos, se realizan una serie de actividades encaminadas a fomentar hábitos lectores, dirigidas a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 19 años de edad. Se trata de un plan de fomento de hábito lector, con acciones concretas como plan de animación lectora, mañanas de fábula, bibliocorrespondencia, noches temáticas, tardes de fábula, etc. También se han utilizado recursos humanos, sociales y patrimoniales de la ciudad, haciéndolos accesibles para toda la ciudadanía, mediante la realización de visitas guiadas de colegios, centros educativos, la elaboración de cuadernos didácticos para reforzar el aprendizaje de la noche más cómoda y adaptada a nuestro horario de trabajo. Además, bajo la campaña Linares Ciudad Universitaria, que todos conocemos, se pretende captar la atención de alumnos con la idea de incrementar el número de estudiantes interesados en las titulaciones de la Escuela Universitaria Politécnica de Linares, favoreciendo y fomentando la continuidad de los estudios posobligatorios, además de mostrar nuevas instalaciones del campus científico y tecnológico, que, como saben ustedes, pronto estarán en marcha funcionando. También se revitaliza la estructura municipal de participación en los consejos escolares municipales y consejos escolares de centro. Así, el Consejo Escolar Municipal se configura como el principal órgano de coordinación y dinamización entre el ámbito educativo, forma y no forma, asesorando la política educativa del municipio. Y, por último, decir que el Ayuntamiento también potencia la escolarización del alumnado del ciclo de 0 a 3 años, mediante la creación de escuelas infantiles. Con la creación de la escuela infantil se persigue dar respuesta a las familias que precisan del servicio de escuela infantil por necesidad de elaborar recreando el entorno familiar, con rutinas de juego, relación, alimentación, descanso, higiene, etcétera. Todas estas actuaciones lo que demuestran es que el equipo de Gobierno, el actual equipo de Gobierno, está comprometido con la educación hasta tal punto que, por sí mismos, hablan de que es una prioridad. Y, por ello, mi gran satisfacción por este premio que nos otorgan, además somos el primero, entre otros diez municipios que, si quieren ustedes se los puedo decir también, son Aljaraque, Arco de la Frontera, Cabra, El Ronquillo, Fuentes de Andalucía, Lebrija, Torre del Campo, Bar de Rubio y Villanueva de la Ariscal. Todos son municipios y nosotros somos los primeros. Por lo tanto, una gran satisfacción y un gran orgullo de tener que se nos hayamos recibido este premio. Bueno, muchísimas gracias a todos y… ¿El lunes a las once y media? El lunes, el lunes a las once y media. A las once y media comienza el acto, a las once. ¿Y el ciudadano tiene una aportación económica y unos compromisos? Sí, tiene una aportación económica y unos compromisos. La aportación económica, me parece, si no recuerdo mal, que son de ocho mil euros y los compromisos es que se tiene que mantener todas las actuaciones que he mencionado y, además, alguna actuación potenciar aún más la educación en lo que ellos consideren. Pero, de todas formas, prácticamente, todos los parámetros, como es lógico para conseguir el primero, los tenemos que cumplir. Y, bien, podemos leer los parámetros, pero se trata de eso, de las actuaciones que se hacen. Y, entonces, cumple los parámetros requeridos, evidentemente, por la Junta de Andalucía. Si no, pues no recibe el primero, podría haber recibido el segundo, si no faltará algo. Evidentemente, estamos comprometidos durante cuatro años a que ese programa se siga cumpliendo rigurosamente.